El PRI reconoce el talento y la vocación de servicio de las mujeres mexiquenses, por ello las capacita permanentemente. Si comunicas objetivos, si comunicas proyectos, si comunicas valores, incluso para comunicar sentimientos, se requiere no nada más la voluntad, el talento, la vocación que sin duda ustedes todas tienen, sino también se requieren herramientas para potencializar esas capacidades que uno tiene en lo individual, y desde luego para potencializar las capacidades, que muchas son, cuando trabajamos en lo colectivo y trabajamos en equipo. Al clausurar el programa de capacitación política en Mercadotecnia y Agencia Personal, realizado por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas de la entidad, Iriarte Mercado, dijo que las mexiquenses son la fuerza del tricolor, ya que con su participación, este instituto político abre un canal de comunicación permanente con la sociedad. Pero esta capacidad de comunicar no la vamos a lograr si no estamos conscientes de que requerimos que nos apoyen, que nos orienten, que nos capaciten, que nos formen. Y lo que hoy hacemos con la capacitación tiene mucho que ver con lo que venimos mencionando, lo decía Alma, cómo tener mejores herramientas para comunicar, para ser interlocutoras. Creo que es muy importante y por eso la intención que vinieran, están nuestras presidentas OMPRI, porque ellas van a tener el material, porque ellas tendrán esa gran oportunidad de replicarlo en sus municipios. Me parece genial porque ya llevamos herramientas para aplicarlas dentro de nuestro municipio, saber llegarle a la gente y pues ya con conocimiento, ya más empoderamiento. Yo creo que es una inversión, invertir en la capacitación es algo que nos va a dar un resultado positivo. Yo creo que tenemos que estar cada vez más preparadas para enfrentar los retos que se vienen. A mí me gustó mucho porque finalmente esto es algo que nos da las armas a nosotras las mujeres, para poder llegar a trabajar a nuestros municipios con conocimiento de cómo poder hablarle a la gente. Con mayor capacitación e información, las mujeres PRIistas potencializan sus capacidades para ponerlas al servicio de su comunidad.